Estamos en Aro con Andrés Gutiérrez, técnico de cultivo en Agroquímicos Arce. Con Andrés vamos a conversar acerca de los resultados obtenidos con los productos de ascensa en el cultivo de la viña. Hola, buenos días Andrés. Gracias por dedicarnos estos ratitos y sobre todo por poder compartir estos conocimientos sobre el viñedo, un cultivo muy importante para ascensa. El oidio es una enfermedad frecuente en Rioja. ¿Qué ventajas os proporciona centinela para controlar esta enfermedad? Pues el centinela, al ser un antioidio de la familia de los triazoles y sistémico, lo utilizamos en los primeros tratamientos. Antes de floración, de 10 centímetros a 20 centímetros. Este año hemos incluido una nueva esterilubina, flecha. ¿Qué te parece como complemento? Pues muy interesante porque, como te he dicho antes, el centinela, al ser triazol, el flecha es de otra familia, de las esterilubinas y encima es penetrante. Entonces nos complementa y este lo utilizamos sobre todo en prosfloración, cuando ya el grano ya empieza a engordar. Esta campaña, las constantes precipitaciones y una propicia temperatura, ha provocado la presencia de mildiu. A nuestra tradicional familia de antimildius spirit, hemos incorporado una nueva familia llamada Atlet, en concreto Atlet F. ¿Qué te parece como solución contra el mildiu? Lo hemos metido en varias fases, o prefloración, y si no lo has metido en prefloración, incluso postfloración mezclado con cimosate 45. Cada vez tenemos presencia de malas hierbas resistentes o de difícil control, lólium resistente o coniza. ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas? Sí, sobre todo en viña tenemos lólium no, pero las conizas les dan problemas y el regíster lo controla. Tú decides Ascensa porque eres imparable. ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas? ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas? ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas? ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas? ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas?